La vicuña es un camelido sudamericano silvestre, de color canela en el dorso y color blanco en la parte ventral, con un mechón de pelos largos y blancos en el pecho. Vive en La Puna, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, desde Perú hasta Bolivia, Argentina y Chile. Viven en grupos familiares con un macho dominante y un grupo de seis hembras, corre a 50 kilómetros por hora y salta hasta 2 metros de altura. De este hermoso animal silvestre se obtiene la fibra animal más fina y costosa del mundo. Un kilo de fibra de vicuña puede llegar a costar hasta 500 dólares y una prenda confeccionada con su hilo vale más de 2.000 dólares, lo que lo convierte en la fibra más fina del mundo. Pero, ¿cómo se obtiene esta apreciada fibra, siendo la vicuña un animal silvestre y salvaje? En diversas regiones de la sierra central del Perú, se practica una actividad ancestral denominada chacu de vicuñas. A través de esta práctica se busca acopiar la fibra de la vicuña de manera responsable, de tal forma que no sea lastimada y así evitar su caza furtiva que puede conllevar su extinción. El chacu de vicuñas era conocido antes como chacurraimi, una práctica que se remonta al imperio incaico. Desde aquella época ya se aplicaba la técnica del arreo para la captura de la vicuña donde participaban cientos de personas. La actividad se acompañaba siempre sobre de ceremonias, rituales y bailes y la fibra obtenida era de uso exclusivo del inca y de los sacerdotes supremos. En la actualidad, el chacu de vicuñas es el resultado de la organización de las comunidades y de instituciones públicas como la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos, DIRCAMS, esto con la finalidad de generar un ingreso económico para las familias con la venta de la fibra obtenida. Huachocolpa es un distrito de la región huancabalica ubicada aproximadamente a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy es un día importante para las comunidades que conforman este distrito porque hoy, 3 de septiembre, se desarrollará el gran chacu ecoturístico de vicuñas 2022. Desde muy temprano, un grupo de comuneros se trasladan hasta el paraje denominado Guanacopampa. Es en este punto donde finalmente se realizará la esquila de las vicuñas luego de ser capturadas. Aquí, un grupo de pobladores se vienen preparando para recibir a las autoridades y visitantes. Simultáneamente, cientos de comuneros entre hombres y mujeres, dirigidos por sus autoridades, se preparan para iniciar con la caminata hacia las partes más altas de las montañas en busca de las vicuñas. El costumbre que hacemos año en año y nos va a dirigir nuestro guardaparque. Hay que hacerle caso a todos los señores, disciplinadamente, ordenadamente, para que salgan las cosas bien. Se entregan cintas y banderolas multicolores por grupos. Este material servirá para ir acorralando a estos animales silvestres a través de largas distancias. Son aproximadamente las 7 de la mañana y los encargados de cada comunidad, dan la orden para ascender hacia la montaña. Luego de dos horas de caminata por grupos y hacia diferentes puntos, se puede ir apreciando las primeras vicuñas. Poco a poco, van apareciendo más. Se tiene que tener mucho cuidado para evitar espantarlas y que se escapen. Hacen un arreo de aproximadamente 3 kilómetros, pero antes de iniciar con el descenso hacia los llamados embudos, se tiene que hacer un descanso para recuperar energías. Mientras tanto, a las faldas de la montaña, la población y visitantes van poblando el lugar, esperando la llegada de las vicuñas. Los responsables van limpiando y ordenando el sitio y realizando los preparativos para que todo salga bien y sin inconvenientes. Hasta este lugar llegarán turistas locales y nacionales, además de una gran cobertura de prensa, dado que actualmente el Chacu de Vicuñas se ha convertido en un atractivo turístico gracias a la intervención de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR. Han pasado 40 minutos aproximadamente. Comienza el descenso con mucha precaución. Todo el grupo avanza manteniendo un orden y coordinando constantemente para no romper la cadena. Nadie se puede adelantar y todos tienen que ir a un ritmo constante hasta llegar a la llanura. Poco a poco el cerco se va haciendo más angosto y formándose una especie de embudo. Finalmente, luego de más de 6 horas de arreo, 700 vicuñas aproximadamente son ingresadas a un cerco circular. Inmediatamente se da inicio a la ceremonia del matrimonio de las vicuñas, uniendo un macho y una hembra en un ritual que desarrollan las autoridades del lugar. Asimismo, se tiene la presentación de danzas y bailes para finalmente iniciar con la esquila. Solo personas especializadas seleccionan las vicuñas aptas para ser esquiladas. Sobre una mesa, haciendo uso de una máquina, se esquila una por una a estos camélinos. El proceso continúa sobre una plataforma, donde solo las mujeres realizan una limpieza de las impurezas de la lana obtenida. Son embolladas y codificadas en bolsas. Finalmente, son depositadas en costales grandes, listas para ser pesadas y almacenadas. Posteriormente, se realiza el deserdamiento. Para obtener un kilo de fibra deserdada, se requiere más de 20 días de trabajo cuidadoso. Las comunidades campesinas consideran a la vicuña como parte de su visión cosmológica, por lo que antes de verlas como una mercancía, la valoran más por su significado cultural.